Bien, bien. Y acordémonos, cuando hablamos de privatizaciones de servicios, cuando tengamos que pensar en eso, por lo menos en qué condiciones privatizamos, ¿no? Damos 100 años y sin condiciones. Pero a ver, privada fue la venta de entradas de la selección. ¿Otro lío o no? No, bueno, yo creo que no... Funcionó bien el sistema... La computadora estuvo bien. Claro, la computadora no se colgó. Pero, ¿quién pudo sacar? ¿Vos conocés a alguien que la haya... El sobrino de un compañero. ¿Seguro? Bueno, de todo lo que pregunté acá, el sobrino de un compañero sacó entradas. ¿Sacó? Lo que pasa es que la proporción, Claudio, era más o menos esa. Porque si hubieron 2 millones de personas tratando de sacar entradas... Sí. Y se vendieron aproximadamente 40.000 entradas... Ponele, 38, 40. Y bueno, ahí tenés. Menos. Y no son 40.000 personas tampoco. No, no. Porque se podía acceder hasta 4 populares y 6 plateas. Exacto. A ver, haciendo un promedio... Mirá, acá, esta es una entrada. 15.000 personas deben haber podido sacar entradas. 15.000 personas. Ahora, y después viene el otro problema, que acá estamos viendo la entrada física. En el mundo, cuando vos lográs acceder a una entrada, lo que compras es un QR. Exactamente. Y después vas con tu QR, por ejemplo, en el avión, y mostrás el QR. No, ahora hay que ir a buscar la entrada física. Esto es nuevo, porque ni siquiera se había dado en partidos anteriores, partidos de eliminatoria. Hacía rato que no se daba eso. Si me cobran un servicio de compra de entradas, no tengo que yo, que vivo en Misiones, comprar una entrada, me tengo que venir a buscar la entrada física. Y seguramente en la cola, en la fila y en el monumental vas a tener muchas historias de esas. Tengo que pagar hotel, tengo que venir a... ¿Por qué tengo que venir a buscar la entrada física? ¿Vengo con mi teléfono el día del partido? Acá está. Sería lo lógico. ¿Vos querés que yo te responda? No te lo voy a responder. A ver si tiene alguna respuesta a esto el señor Carlos Ferrara, que está trabajando en el lugar donde, por ejemplo, está con un afortunado que veo que fue a buscar la entrada física. Carlitos, buenos días. Te escuchamos. Claudio, buen día. Bueno, a ver, y comentando un poco lo que estaban diciendo. Conocimos acá en la fila gente de Mar del Plata, que viajó anoche para poder estar hoy, retirar la entrada, se vuelven a Mar del Plata, y después vuelven la semana que viene para el partido. Digo, historias como estas hay un montón. Gente de Santa Fe, de Córdoba, bueno, que vinieron hoy especialmente a buscar la entrada y después se volvieron a la ruta para volver el jueves. Bueno, decíamos de afortunados. Acá tengo uno, que ya tiene su entrada. ¿Te costó mucho cómo fue el sistema? Y la verdad que, nada, había mucha gente que quería venir a ver a la selección. La verdad que es un partido único, una experiencia única. A mí ver a Messi como campeón del mundo en cancha, me parece, la verdad, uno de mis sueños que puedo cumplir. Así que, la verdad, agradezco, gracias, que tuve la posibilidad de poder sacar entrada, la verdad. Aparte, te imagino, ni bien salió de la venta, ahí estando, el primero. ¿Cuántas sacó? No, éramos una banda, todos en el grupo de WhatsApp, diciendo qué puesto estábamos, no sé qué, un amigo estaba un millón, así. Y, por suerte, nada, pudimos sacar la gran mayoría y venimos todos juntos a verla. ¿Cuántos son? ¿Cuántos chicos son? Somos diez que venimos. Diez amigos consiguen la entrada y van a poder estar. Sí, sacamos varios, dos, tres lograron entrar, así que pudimos sacar ahí varias entradas. ¿Dos, tres de un grupo de amigos? Un dato de color, es un amigo que no le gusta el fútbol, ¿eh? Mirá la pierna, mirá la pierna. Mirá, Alejo. A ver. No le gusta el fútbol, ¿eh? La Copa del Mundo, la firma de Leo, pero no le gusta el fútbol, ¿eh? No, para nada. No, no, la verdad que el fútbol es algo que me afecta mucho, me cambia el sentido del humor, pero hay que intentar llevarlo con calma. Pero bueno, esta alegría, la verdad, fue inmensa. ¿Fanático de las selecciones y de quién más? De Racing, hincha de Racing. Ahí tenés Marisa también, ¿eh? Mirá. Te cambia el humor en serio, ¿no? Sí, a mí sí, la verdad que sí. Si pierdo, no estoy de buen humor, la verdad. ¿La ansiedad para el jueves, mucha? Tranquilo, o sea, más ansiedad por hecho de los festejos y eso, el partido es un partido... Panamá viene con los suplentes, decirle, por la duda que se arrepienta. ¿Qué son los jugadores? No, es una locura. La piel de gallina ya se me pone, tan solo pensar. Nada, ahí va a estar la Copa ahí y la verdad va a ser una locura. Un día único, bueno, a disfrutar. Dale, gracias. Gracias, Carlito. Bueno, a ver, como él... Ah, mostramos, esperá, mostramos la entrada. ¿Me traes la entrada? ¿La entrada puede ser? Ahí te muestro rápidamente, que está con los amigos. Me impresiona que dos de diez, que increíble, dos amigos de diez... Quiero saber cuántos pudieron entrar y cuántas entradas compraron. Me impresiona que dos en un grupo de diez. San Martín Alta. Bueno, Iván, ¿los diez vinieron acá? No, no, vinimos... Vamos a poco. Con tranquilidad. Con tranquilidad, sí, hay tiempo, el día es largo. Vamos a buscar una entrada a poco. Ah, ¿se van a repartir? Sí, sí. ¿Compraron alguna de más? Ahora yo saqué dos, antes él vino más temprano, pero sí. Si le falta un amigo, nos hacemos amigos el toque. Por supuesto, por supuesto. Si nos sobra, te avisamos. Dale, buenísimo. Chicos, disfruten el partido, que les vaya muy bien. Bueno, como ellos, muchísima gente vino, pero igualmente, Alejo, Claudio, me sorprende esto también, de la cantidad de entradas que ustedes decían que seguramente se habían vendido. Muy poca gente vino hasta el momento. Calculamos 150 como mucho. Es muy poca gente. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Claro, hasta las 6 de la tarde hay tiempo. Hoy y mañana son las plateas de San Martín y Belgrano. Hay tiempo hasta las 6 de la tarde, pero digo, muy poca gente hasta el momento. Pensamos que al mediodía, por ahí, en el horario del almuerzo, mucha gente se iba a acercar. Bueno, hasta el momento, ahora, por ejemplo, no hay gente. No hay fila de gente. Vino mucha gente a la mañana, pero ahora no hay nadie. Bueno, por eso decíamos, ¿no? Bien. Hasta las 6 de la tarde puede venir la gente hoy, mañana. Sí, aparte, si ya la tenés asegurada la entrada, no hace falta que vayas a amontonarte temprano. Cuando tenés un tiempito, pasa mañana sábado, que la gente no labura, probablemente vaya más. Lo tomás como un programa. Sí. Carlitos, ahora volvemos ahí a la cancha de River en un ratito nada más. Pero pará, vos me decías, no me preguntes a mí, que las entradas, ya que se transformen en físicas, habilita de mínima la sospecha de que con esto se puede armar la reventa. Porque con un QR no te puedo revender el QR en mi teléfono. No, Claudio, a ver, reventa existe en todo el mundo y sobre todo en eventos con tanta demanda. Es decir, si hay gente que vos en tu cuenta personal de redes sociales decís, ¿hasta cuánto pagaría? Seguro que la gente te contesta que pagaría lo que no tiene por ver a los campeones del mundo. 150 mil pesos. Esto empezó a aparecer ayer casi simultáneamente con la venta de entrada. Casi simultáneamente con la venta de entrada. Tengo un dato, no sé si lo tenés vos, que te lo voy a contar. Hay, ojo, porque hay fuerzas policiales informáticas detrás de alguna de estas cosas. Obvio. Entonces, en lugar de ponerte entrada Argentina-Panamá, por ejemplo, podés encontrar planta Panamá-Argentina. Sí, totalmente. La maceta Argentina-Panamá. Sí. Cosa que no diga entrada para que los detectores informáticos no vayan a buscar la palabra entrada. Pero ya hay reventa. Sí, ya hay reventa y, por supuesto, se va a ir disparando en estos días, cuando todavía falta una semana para el partido. Y cuando se va a disparar la reventa, después empezará a bajar. Y lo vamos a constatar, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? La semana que viene. Cuando falten 48 horas para el partido, si empiezan a aparecer entradas, ahí te vas a dar cuenta que la reventa no funcionó. Y falsificadas también va a haber. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero bueno. Pero da para eso. Están a la orden del día, claro. La entrada física da para la falsificación. Exactamente. Bueno, Alejo, gracias, querido. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio.